Nos acompañan Victoria González aquí a mi lado, ella es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, educadora y trabaja en el tema de la innovación docente. Le sigue Mauricia D'Antoni, es profesora también investigadora de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. Le sigue Anthony García, él es sociólogo estadístico y viene de la Universidad Estatal a Distancia, específicamente de Agenda Joven. Y por último, nos acompaña Luz María Viviana Parra Miranda, de la Universidad Central de Chile y ella es mágister en Educación Especial. Empezamos con Victoria, cada expositor tiene 15 minutos y les estaré avisando cuando faltan dos minutos de terminar la exposición. Buenas tardes, yo les voy a compartir, bueno primero muchas gracias por estar aquí, somos los últimos los que resistimos hasta el final, ¿verdad? Aprendiendo todo lo que se pueda. Yo les voy a pedir al compañero que me ponga el video bin, pero no importa, para no perder tiempo voy contándoles. Lo que yo quiero compartir con ustedes es una experiencia que yo viví en el 2012 en una universidad en México que trabaja la transdisciplinariedad y al final de la presentación les digo por qué creo que la traigo aquí, ¿verdad? Básicamente a mí me ha interesado mucho la transdisciplinariedad porque lo encuentro como una oportunidad para crecer, pero me preocupa, me preocupa desde dónde miramos esa transdisciplinariedad y para transformar qué estamos utilizando la transdisciplinariedad. Entonces es una reflexión yo creo que muy cortita. Para empezar les quiero comentar dónde me coloco yo teóricamente con la transdisciplinariedad. En el 94 se reúnen científicos de Europa y América Latina y discuten en Portugal el tema del impacto del positivismo en las transformaciones sociales para un buen vivir, o sea, para que la gente esté mejor. Y ellos dicen y llegan a la conclusión de que no ha servido, o sea, que la ciencia positivista y que el industrialismo con su mirada mecánica de la vida no ha servido porque sigue mirando las cosas por partes y que entonces ellos se manifiestan diciendo que sólo las, la interacción entre las disciplinas y las no disciplinas puede servir para construir conocimiento relevante y en ese momento, relevante para transformar. Y en ese momento crean ese manifiesto, una carta que se llama la carta de la transdisciplinariedad, que uno de los líderes es Basarab Nicolescu, que es un físico cuántico, está María Candida Morales de Chile, está Pascal Galvani, Gastón Pinot, que están en Francia y en Canadá. Y en 1996 hacen un manifiesto de la transdisciplinariedad, donde entre las cosas que puntualizan es que dicen que se justifica la transdisciplinariedad en tanto sea solidaria. Entendiendo la solidaridad como el bienestar de las mayorías, que las transformaciones sociales tienen que ir encaminadas a responder desafíos sociales que mejoren, digamos, el estado de la humanidad. Y ahí yo me identifiqué, ¿verdad? Ya una cuestión personal, yo me identifiqué y otra de las cosas que dicen es que reincluye los profesionales y los no profesionales, o sea que ya de todas maneras en la humanidad eso siempre había estado presente, más bien es el industrialismo el que saca a la no disciplina y construye verdades que son verdades para una situación concreta. No son verdades como el positivismo que dice esta es la verdad de la verdad y esta es la que tenemos que asumir, sino que son verdades que responden a situaciones específicas y que nos hacen ser conscientes y mejores como seres humanos. Entonces, a partir de ahí yo me pongo a estudiar un poquito más a profundidad del tema y me doy cuenta que la transdisciplinariedad tiene tres pilares, o sea que nosotros para observar experiencias transdisciplinarias que respondan a esta propuesta deberían estar basadas en esos tres pilares. Los niveles de realidad, es decir, que haya personas con distintas miradas, con distintas visiones del mundo, en otras palabras que sea inclusivo, que tenga la lógica del tercero incluido y que ese tercero incluido sea el excluido por tradición. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la ponencia de la Ritalina porque incluye a los niños y las niñas y es con ellos y ellas que investiga. Entonces, ahí está incorporando a ese tercero tradicionalmente excluido. Y finalmente la propuesta de Edgar Morán en torno al pensamiento complejo. Entonces, la transdisciplinariedad no es una receta, sino que es una oportunidad que tenemos dependiendo del enfoque en el que estemos conectados. Porque si estamos en una visión mercantil, la transdisciplinariedad nos puede servir para vender, no sé, para conseguir lucro. Si estamos en una visión más mecánica, puede ser recetaria. Pero si estamos en esta visión en la que yo me coloco, estamos buscando una transformación más compleja, más lenta y más, si se quiere, respetuosa de las especificidades de cada grupo social que la va a experimentar. Esa es la razón por la que yo la traigo aquí. ¿Qué hice yo? Yo me fui a estudiar una universidad en México que es la única universidad en el mundo que está poniendo en práctica una propuesta curricular transdisciplinar y la está haciendo desde esta perspectiva. Entonces, yo me fui a estudiar cómo es que ellos hacían esa locura. Entonces, bueno, aquí rápidamente les cuento básicamente que la misión no es diferente al resto de las universidades. No es ahí donde uno puede mirar que esa universidad es diferente y que el logotipo en esta universidad está en Puerto Vallarta que tiene como un logo, unos arcos, que en esos arcos hay un anfiteatro y todas las noches hay algún acto cultural. Y ahí se reúne todo el mundo. Por ejemplo, la comunidad homosexual es una comunidad muy fuerte y tienen varias noches al mes para hacer ahí sus actividades. La comunidad educativa, la comunidad cultural, el teatro, baile. O sea, es un punto de encuentro fundamental. Y esta universidad asume esos arcos como su logo, lo cual ya a mí me pareció muy simbólico, porque se colocan en la, digamos, en su contexto. Una cosa importante decir es que esta universidad es privada, pero cobra la tercera parte de lo que cobran todas las universidades privadas en México. Entonces, ellos, ¿qué hacen ellos? ¿Qué me encuentro yo? Que ellos tienen un modelo educativo que tiene curricularmente tres partes. La formación disciplinar, ellos tienen cinco carreras, ahorita se las menciono. La formación transdisciplinar y la formación continua de sus docentes en lo que significa la construcción de su propio aprendizaje en torno a la transdisciplinariedad. ¿Qué me encuentro yo? Que ellos, sin darse cuenta, sin haber leído a esos teóricos, digamos, están utilizando lo que Raimunda de Sousa plantea como una propuesta pedagógica contextual, interactiva y ética. Es contextual porque responde a desafíos del contexto, es interactiva porque está incluyendo al tercero excluido y es ética porque está colocada en la, digamos, en la justicia social. Es muy interesante el modelo. Está orientada para la transformación de las personas y no de las cosas y es una propuesta que tienen ya unos diez años de estarla haciendo y cada vez más estudiantes están interesados en ir a experimentarla. No solo por los costos, sino porque les llama la atención esto. Una de las cosas que no dije en la filmina anterior es que la propuesta transdisciplinar, ellos hablan de un diezmo curricular y es que entonces intentan acercarse al 10% de sus cursos que sean de naturaleza transdisciplinar. Esto de acuerdo con una propuesta que hace Edgar Morán. Ellos no lo logran el 10, pero van caminando. ¿Cómo lo logran? En el ámbito de la formación docente trabajan un taller de investigación de acción, todos los miércoles trabajan, pero no la transdisciplinariedad teórica, sino analizan situaciones del contexto de sus estudiantes o de las localidades donde viven sus estudiantes para analizar cómo ellos desde sus aulas pueden incidir con sus disciplinas en esas situaciones, que es muy interesante. A ese taller viene Pascal Galvani una vez al año, que es un francés que trabaja con ellos un mes entero. Luego, el personal docente que está participando en esta propuesta lo hace voluntariamente y hay unos diálogos y temas transdisciplinares y ahí innovan, que es como un tema que yo he venido trabajando hace varios años. Que a mí lo que me preocupa de la innovación es que la gente solo está innovando, solo está cambiando y sin mirar para qué o a beneficio de quién o por qué, solo está innovando. Entonces, de alguna manera aquí la innovación responde a algo, responde a un estudio que están haciendo. En el ámbito curricular, bueno, aquí es donde ellos aplican ese ojalá diezmo, no han llegado al diez por ciento, pero están trabajando, ellos ofrecen cinco licenciaturas. Las licenciaturas tienen entonces varios espacios, al inicio de la carrera participan en unos talleres, que ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina, y al final de su licenciatura tienen estas tres, digamos, cosas. Uno, tienen el seminario de tesis transdisciplinar y dos, tienen un taller transdisciplinar. En este taller lo que hacen es que tienen que ir a localidades y descubrir algún problema social y trabajar con la gente de la comunidad, se empiezan pidiendo permiso, para trabajar las cinco disciplinas que enseña la universidad, en función, o sea, vinculándose con la comunidad para entre todos construir una solución. Vallarta tiene lugares muy, muy pobres y es una ciudad turística, se hizo famosa a partir de la película La noche de la iguana en los sesentas, yo no sé si ustedes se acuerdan, y a partir de ahí cambia su actividad agrícola y ahora es turística. Entonces es una ciudad con un folclor muy fuerte, pero que ya hablan inglés, prácticamente el cien por ciento de la población habla inglés, y el setenta por ciento de la población viene de otros lugares de México buscando trabajar ahí, porque es un lugar que culturalmente se está transformando, por decirlo así. Entonces hay de todo, hay lugares con mucho dinero, como en México, ¿verdad?, que están esas distancias. Y el seminario de tesis es donde formulan su tesis que sea transdisciplinar, es decir, que cumpla con esos tres pilares, pero que además sea realizada por cinco estudiantes, uno por cada carrera. Ahí aprenden a formular un problema, entonces, por ejemplo, miran el problema desde varias disciplinas y lo tienen que negociar para construir un problema entre todos. Y bueno, por tiempo voy a pasar, pero es muy interesante. Esto es muy rápido, nada más para contarles cómo ellos organizan los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ellos tienen licenciatura, la L es licenciatura, arriba lo que ven, entonces es administración de empresas turísticas, contabilidad, comunicación colectiva, derecho y mercadotecnia. Entonces, esas carreras, lo que está ahí es en el grupo uno, cuántos estudiantes de cada carrera hay, en el grupo dos, cuántos estudiantes de cada carrera hay. Lo que quiero mostrar con este cuadro nada más es que en cada curso hay estudiantes de todas las carreras. Ellos han venido solo en sus cursos disciplinares y aquí tienen que estar con otros estudiantes de otras carreras, que eso es lo que ha hecho para mí muy, digamos, muy rico el tema de los niveles de realidad y la lógica del tercero incluido. Gracias. Y en el ámbito de la cotidianidad, entonces, ellos empiezan a trabajar talleres con la comunidad. En Vallarta hay una cosa que se llama la Isla de Cuale, que es que una inundación, un río se parte dos, hace dos vertientes y adentro quedó como una tierra. Ellos le llamaron ahí la Isla de Cuale y construyeron un centro cultural. Cuando uno va a cualquier lado, hay que pasar por ahí. Entonces, ellos ahí hacen talleres transdisciplinares con los estudiantes. Entonces, la gente que pasa se queda, se queda ahí sentada. Trabajan género, trabajan diversidad, trabajan basura, trabajan qué sé yo. O sea, son problemas locales, que ahí los van y los discuten. Luego hacen la feria transdisciplinar, que son como actividades culturales desarrolladas por los estudiantes que van y presentan ahí en la Isla de Cuale. Las conferencias y tienen una revista que se llama Visión Docente Conciencia. Esa la pueden encontrar en internet fácilmente. Y concluyendo, digamos, básicamente mi aprendizaje ahí es que efectivamente eso es una osadía. O sea, porque el Ministerio de Educación de México ya les aprobó ese currículum, lo cual eso ya fue un logro. No solo porque la universidad pueda seguir funcionando, es porque para ellos es importantísimo que sea visible a nivel institucional que la transdisciplinariedad es una posibilidad solidaria, ¿verdad? Luego, que yo sí creo que hay solidez y rigor teórico para cumplir con los pilares, que es una propuesta que genera lo que en la teoría histórica cultural diríamos situaciones sociales de desarrollo, ¿verdad? Porque son cotidianos, están en el currículum, es construcción colectiva, ¿verdad? Y hay una garantía de crecimiento porque la interacción es permanente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿qué me hace concluir a mí esta experiencia y por qué yo estoy sentada aquí contándoles este cuento? Porque yo creo que a Vygotsky también hay que reconstruirlo. O sea, a Vygotsky nos hace una propuesta, pero nosotros tenemos que mirar esos aportes que él nos hace y, como decía Freire, no me imiten, reháganme, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, a mí me parece que ellos que no han leído a Vygotsky, porque yo se los mencioné y no lo han leído, están trabajando un enfoque histórico-cultural sin ser conscientes de ello. Muchas gracias, se me acabaron los minutos. Gracias.